Hola, buenas tardes. Os presento un nuevo piso para alquilar en Vilasar de Mar, que espero que os guste. Vamos a verlo. Es un apartamento tipo duplex, totalmente amueblado y equipado. Bueno, estamos en la zona de recibidor, que es una zona de recibidor amplia, y desde aquí accedemos por la escalera a la parte de arriba, que es la zona de noche. Aquí tenemos lo que es comedor con cocina americana, y aparte tenemos este espacio de aquí, que es un aseo de cortesía con la zona de lavado y una zona de despensa, también con calefacción. Bueno, vamos a ver un poquito más a fondo lo que es la parte del comedor. Como veis, el comedor, pues como os decía, está totalmente equipado y amueblado. Tenemos una zona de estar, la mesa de comedor. tenemos también la zona de televisión con un mueble bajito. Y después, pues bueno, lo que es cocina, con dos áreas de encimera. Está equipada también con nevera, con lavavajillas, con microondas, con horno y con encimera, con campana tipo decorativa de teca, ¿eh? Aparte de varios armarios. Pues bueno, vamos a ver la parte de arriba. Seguirle. Bueno, por aquí subimos a la parte zona de noche, en la que contamos con dos dormitorios y una zona de trabajo, que sería esta de aquí, ¿vale? Es una zona de trabajo aprovechando el distribuidor, una zona de estudio. Y aquí también tenemos asenterías para tener libros y por librería, etcétera, ¿eh? Aquí también tenemos calefacción. Y después, que no os lo he dicho, toda la vivienda está aclimatizada con aire acondicionado por conductos de frío y calor, aparte de que también tenemos calefacción de gas cultural. Vamos a ver por aquí que tenemos. La habitación de matrimonio, una habitación con armario empotrado y también con salida a una terracita que da a la calle, ¿eh? Vamos a verla. Y a la cortina. Salimos a la terraza y esa es la terracita. Llega la calle. Y abajo tenemos el mar. Estaríamos hacia la izquierda, al centro del pueblo. La zona del veral de Lopaca, ¿eh? Bueno, ¿y qué más? Tenemos la segunda habitación, ¿vale? La segunda habitación es una habitación individual. En este caso está equipada con un armario, un mueble auxiliar, un espejo. Y si se quisiera, pues se puede destinar como vestidor, si lo ocupa este piso una pareja o una sola persona. O también podríamos poner una cama auxiliar, pues para tener una cama de invitados, ¿eh? Aquí veis la habitación perfectamente. Y vamos a ver el baño, ¿eh? Baño con una bonita ducha con amparo de cristal, con una ducha con efecto lluvia y con el teléfono normal. También con toallero calefactor y también, pues con toda la parte de la pica, con cajones, para poder guardar, pues los utensilios de baño, ¿eh? Bueno, pues este es el piso. Espero que os haya gustado. Y muy importante, no nos olvidemos. Es un piso que incluye una plaza de parking y un gran trastero, ¿eh? Un trastero que debe hacer unos 5 o 6 metros, 7 metros cuadrados, entre, cálculo entre 5 o 7 metros cuadrados, más o menos, ¿vale? O sea que el tamaño de una habitación individual. En el sótano tenemos ese trastero, pues para guardar bicicletas, cosas de fuera de temporada, material deportivo, lo que quieras, ¿eh? Bueno, pues está aquí para alquilar a vuestra disposición y como siempre, todo el equipo de Más de Esmeral estará encantado de poder ayudaros en vuestras gestiones inmobiliarias. Un saludo.